Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-30, Cafeterito Día, para este martes 7 de junio, supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras, con su autorización apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores, atentos, su número es 5736, verifiquemos, 5736, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Viterbo, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.